Soy Avin Castro, papá de Alejandro y Estefanía. Estamos haciendo poca retratos corazonales. Muy interesante. No hemos compartido ese tiempo artístico con mi hijo. Así que se le integraréis con la... ¿Verdad? ¿Cómo vinieron con su papá? ¿Ah, qué? Mira, mi nombre es Javier Lascano, es el papá de María Paz. Estamos haciendo aquí una artesanía. Y descubriendo nuestras actividades artísticas, fue muy bonita la vida. Podemos compartir cosas que hacemos en el canto. Y nos vamos a hacer aquí. Gracias. Yo soy Marcos Pacheco, papá de Luisito. Lastimosamente él no pudo venir. Y pues bueno, estoy haciendo la actividad que me hubiera gustado realizar con él. Pero no la voy a dejar como se hubiera hecho. Gracias. Gracias. Soy Daniel, papá de Jerevina Paz. Linda actividad. Me estaba acordando los tiempos de las escuelas. Cuando estuvimos chiquitos. Y tratamos de hacer un regalo para la mamá. Sí. Gracias. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo un artesanía para la mamá. Yo soy Marcelo. Y me he mejor de color. Y estamos en un patino este día tan especial que con un poco de creatividad. Pero no siempre es tan buen día en eso. Pero estamos haciendo lo que podemos. Y agradecerle un feliz día de la mamá. Y si es que la mamá eres tú. Gracias. Mi nombre es Gustavo Astudillo. Estoy con Matías Astudillo. Estamos dibujando un paisaje para el día de la madre. Un regalo también. Y Matías está haciendo un paisaje. Y está haciendo unas personas. ¿Qué le pareció la actividad? Muy linda. Realmente no habíamos estado practicando juntos. Entonces, algo no quiero hacer. Gracias. Gracias por ver. Mi nombre es Lenin Espinosa. Mi hijo Lenicito. Le estamos haciendo un regalo a la mamá. Que la queremos mucho. Y justo coincidió. Que son artesanías que le gustan mucho de nuestro paisaje. Que estamos pintando. Espero que te guste mucho. Sabes que te amas mucho. Si no quieres decir alemán, llame a la mamá. Le mando mucho. Gracias. Mi nombre es Guido Montefa. Es mi amigo. Estamos atendidos mexándonos con muchos colores. Y esta es una actividad que me ha gustado mucho compartir conmigo. Y si no, píjame la mamá. ¡No, no! Gracias. Gracias. Buenos días. Estamos en una actividad. Con mi hija Miquel. Estamos desarrollándole una artesanía. Nosotros creciéramos que ha sido muy bonita esta experiencia porque estamos compartiendo juntos y desarrollando lo que es la creatividad con mi hija. En el mensaje queremos darle a mamá este pleno de un lindo día que es una hermosa mujer. La amamos mucho. Sí. Porque ella que tenga que recibir este presente sepa que lo hicimos con mucho amor. ¡Chau! Buen día, buenos días. Buen día, mamá. Buen día, mamá. Buenos días… Hola. Mi nombre es Camino Colasio. Mi Alicia es May 2019. Estamos haciendo este platito. Buen día. Buen día. Buen día mami mami. Ya. Que usamos el mejor día. Buen día mami. ¿Qué les pareció la actividad? Lo hicimos dinero mami. ¿Se disfrutaron? Sí. Muy bien, gracias. El nombre es Ricardo Artega, soy el padre de mi hija, Preciosa Relata. Estamos haciendo esta actividad de una quinceañera con muchos colores. Es muy creativa, ella diseñó su modelo y lo hacemos para la mamá, que es una persona extraordinaria y que le queremos mucho. Sí, sí. ¿Cómo le hicieron? Sí. Sí. Ahora, el Antonio, hola, Moni, la cerveza de mi mamá, Jorge, es el Antonio que me hicieron. Esto hicimos los dos, todavía nos falta un poquito, porque estamos haciendo algo para participar en nuestro país. Ya sabes qué significan los tres, los dos. Así que hoy es una buena manera. Oiga, que tengas un jantierre para que sea así, y para que veas que eres buena mamá. Ella está pensando en vos y por eso no me para mucha bola y está jugando. Así que una sonrisota, un beso para vos. Chao. Para todas las mamás igual. Ya. Tienes que lavarte las manos. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel, soy papá de Isabela. Bueno, pues estamos compartiendo este día un poco de manualidades. Un regalito a la mamá. Lo que hicimos fue, pues, un platito. Con, eh... Isabela, que le quise hacer un toño a la mamá. Lo hemos decorado en un rasquejo de colores. ¿No? Todo, pues, por iniciativa y trabajo manual de esa. Eh... esperamos realizar el agarro para la mamita. Pero para ahora le queremos mucho. Un besito a la mamá. A ver. A ver. A ver. A ver.